Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas Hoy cierro ya el libro de las horas muertas Hago pájaros de barro Hago pájaros de barro y los echo a volar Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas Hoy rechazo la bajeza, el abandono y la pena Ni una página en blanco más Siento el asombro de un transeúte solitario En los mapas me pierdo Por sus hojas navego Ahora sonre el viento Como tal mar que dejo ser el viento